Sáhara Occidental La guerra olvidada Tercera parte El plan de paz El Sáhara Uno de los lugares más inhóspitos de la tierra Esta zona del suroeste La zona del suroeste de Argelia Conocida como el desierto del desierto Es como mucho lugar de paso Pero no apto para ser habitado El calor cae sobre ti desde arriba Y al combinarse con el viento No produce una brisa fresca Sino algo así como la llamarada de un horno En esta árida tierra Un grupo de campos de refugiados Acoge a 170.000 personas Aisladas del resto del mundo Y olvidadas por los medios de comunicación Estas gentes llevan viviendo aquí Desde 1975 Convoyes regulares de camiones Reparten lo esencial para su supervivencia Desde hace más de 20 años Esta comunidad de exiliados Depende de la ayuda exterior En una tierra en la que nada crece Todo procede de fuera Cientos de contenedores vacíos Salpican el desierto Todas las semanas Las mujeres limpian los límites De los campamentos Y cuidan este tramo del desierto Como si de su propia casa se tratara Pero al igual que tantos otros refugiados Bismillah alia sueña con volver a su país Llevamos mucho tiempo aquí Pero no nos conformamos Esta tierra pertenece a Argelia Nos la han cedido hasta que seamos independientes Tras dos décadas Los campamentos están perfectamente organizados Y tienen un cierto aire de estabilidad Los adultos jóvenes que han nacido aquí No conocen otra vida Que la de una tienda de campaña Para refugiados Pero Ayatul Amur Abad Recuerda como era todo esto al principio La gente se fue Cuando empezó la invasión marroquí Todos llegaron aquí Huyendo del invasor Y aquí encontraron una especie de santuario Fueron tiempos de grandes sufrimientos Y muchos saharauis murieron Estos saharauis proceden de un controvertido territorio Situado en el borde atlántico de África Conocido en nuestros días como Sáhara Occidental Fue la última colonia africana de España En 1975 Marruecos había organizado una campaña Para expulsar a los españoles Y se apropió de un territorio Que históricamente consideraba propio La Marcha Verde se ha convertido desde entonces Ser un mito fundamental del Marruecos moderno ¿Quiénes tomaron parte en la Marcha Verde? 350.000 marroquíes Hombres y mujeres Tomaron parte en la Marcha Verde Muy bien El Sahara está al sur de Marruecos Y era una colonia española Pero los marroquíes del norte y del sur Soñaban con recuperar su territorio Y por eso respondieron a la llamada del rey Cuando les pidió que se unieran a la Marcha Verde ¿Hubo guerra durante la Marcha Verde? Yo, 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 yo ¿Hubo guerra? No ¿No hubo guerra? No, no hubo guerra durante la Marcha Verde ¿Y qué trajo la Marcha Verde? Yo, 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 yo La paz La siguiente marcha organizada por Marruecos al Sahara Occidental Fue menos pacífica En aquella ocasión se tuvo que enfrentar a un movimiento de liberación armado Conocido como Frente Polisario Que había estado luchando contra España por la independencia del Sahara Occidental Y no quería someterse al mandato de Marruecos El Polisario se enfrentó a Marruecos y Mauritania Cuando ambos países se repartieron su territorio Mediante un acuerdo secreto con los españoles Miles de saharauis mientras tanto buscaron refugio al otro lado de la frontera en la vecina Argelia Las tácticas de las guerrillas del Polisario expulsaron a Mauritania en 1979 A continuación Marruecos se apropió de toda la región Y empezó a construir una inmensa muralla de 2.500 kilómetros de longitud Más larga incluso que la gran muralla china Defendida por 120.000 soldados La muralla tenía por objeto mantener el territorio a salvo de los ataques guerrilleros Y en nuestros días en los cafés de Casablanca Nadie duda de la justicia de la causa marroquí El Sahara es marroquí Y lo seguirá siendo siempre Estoy en contra de quien diga que el Sahara no es marroquí El Sahara es un 200% marroquí Nadie puede ceder su país Ni su ciudad Ni su hogar El Sahara es parte de Marruecos Tanto el territorio como sus gentes Sus orígenes son marroquíes Este constante apoyo de la población no ha de sorprender Porque las voces críticas con la política gubernamental sobre el Sahara occidental Se arriesgan a ir a prisión Para mí el Sahara es marroquí y lo seguirá siendo siempre Hemos luchado para conservarlo Aunque en realidad seguimos luchando por algo que nos pertenece De modo que hemos, yo no diría malgastado Pero sí invertido mucho dinero Para conservar algo que por derecho propio es nuestro El precio del conflicto ha sido alto para ambas partes Y en el verano de 1991 Cada una de ellas buscaba una salida al mismo Tras una tregua de dos años Estaba a punto de iniciarse un alto el fuego decretado por Naciones Unidas Pero ocurrió algo que vino a alimentar ciertas dudas Sobre el verdadero compromiso de Marruecos con el proceso de paz Fue el domingo 4 de agosto de 1991 Otros 12 pilotos y yo Habíamos sido elegidos Para una misión que consistía en el bombardeo sistemático De una zona al sureste de Tifariti La misión de este piloto finalizó de la peor manera posible Ocho años después sigue siendo un prisionero de guerra Su equipo destruyó las instalaciones que el polisario Acababa de construir para Naciones Unidas Teníamos que demostrar que aunque aquellos lugares no pertenecían a nuestra zona de seguridad Seguían estando al alcance de Marruecos Y que Marruecos podía llevar a cabo cualquier acción que quisiese En cualquier momento y sin limitación alguna Creo que aquel era el objetivo político Y creo también que era el mensaje político que se nos había encargado transmitir Dos semanas después Marruecos envió otro mensaje Esta vez transmitido por el ejército Hizo su aparición por detrás de la muralla y atacó A la cabeza de aquel ataque marroquí estaba el general Abdelazid Benani Todas aquellas fuerzas estaban realizando maniobras al otro lado de la muralla Yo recibí órdenes de mi superior Su majestad el rey que me dijo que tenía que reagruparme detrás de la muralla defensiva Porque Naciones Unidas iba a anunciar el fin de las hostilidades El 6 de septiembre de 1991 Pero el fin de las hostilidades no se había decretado todavía No habíamos entrado todavía en la fase de alto el fuego Sabíamos a la perfección de que el reino de Marruecos Intentaba con esa escalada abortar el plan de paz antes de que entre en vigor Entonces hemos analizado la situación Y hemos tomado la decisión de no caer en esa trampa La decisión de la dirección del polisario de no vengar el hecho Fue recibida con sorpresa por sus propias tropas Que tuvieron que presenciar como los marroquíes bombardeaban unas instalaciones recién construidas Esperaba la orden La orden no llegó Y se ve que era una pos... No tenía para mí y para los dirigentes militares saharauis Esa salida del ejército marroquí no tenía ningún objetivo militar Era una operación de propaganda Una operación política para obstaculizar un proceso de paz Temiendo una escalada militar el secretario general de Naciones Unidas Pérez de Cuellar Envió a una pequeña delegación de observadores militares a la zona El alto el fuego entraría en vigor el 6 de septiembre Uno de los primeros en llegar fue Albert Zapanta Jefe de la fuerza de observación de Estados Unidos Por parte del polisario fue una inmensa alegría nuestra presencia allí en aquellos momentos Por su parte los marroquíes se mostraron conformes Si bien un tanto reacios Después tras acordar el límite del alto el fuego se hizo evidente que muy bien Mientras nosotros estábamos allí no iban a crear problemas Ni tratar de expulsarnos ni nada por el estilo Pero indudablemente los marroquís nos consideraban unos intrusos Al igual que la mayoría de las refugiadas de los campamentos Bismillah recibió con gran alegría el alto el fuego La emoción de Ashatú por otra parte se tiñó de tristeza No tengo palabras para expresar lo feliz que me sentí por el alto el fuego Porque mi hermano acababa de ser martirizado Murió en la última operación militar Era mi único hermano y no había nadie como él Estaba al mando de un batallón militar cuando se anunció el alto el fuego Ojalá se hubiese producido antes de la muerte de mi hermano Fue una verdadera pena El cese de las hostilidades iba a ser conducido por Minurso Es decir, la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental A continuación se celebraría un referéndum en el que participarían las gentes del Sáhara Occidental Para decidir la independencia o la integración en Marruecos Minurso se responsabilizaba de garantizar que el proceso fuese libre y limpio La presencia de Naciones Unidas en el desierto significaba para el máximo dirigente del Frente Polisario La promesa de poner fin a largo exilio de los saharauis Teníamos puestas grandes esperanzas en que el plan de paz culminase con un referéndum libre y democrático Así se garantizaría al pueblo saharaui su derecho a la autodeterminación Y el final de una vez por todas del conflicto Sería el fin del colonialismo y se cumpliría el principio de autodeterminación del pueblo saharaui Algo que está contemplado en la legislación internacional Pero la pregunta era, ¿quiénes tenían derecho a la autodeterminación? En otras palabras, ¿quiénes podrían votar? La mayoría de los saharauis son miembros de tribus nómadas Muchas de las cuales se mueven continuamente de un lado a otro de las fronteras Así pues, ¿quiénes tenían vínculos genuinos con el territorio? Las implicaciones que encierran esas preguntas no presentan duda alguna para Dries Basri Como ministro del interior, era el hombre con más poder en Marruecos después del rey Hassan II Hay dos argumentos Por un lado está la demanda de Marruecos de restablecer la justicia y la unidad territorial Y por otro lado está el asunto de la autodeterminación Que inevitablemente llevaría a la independencia Estos son los dos argumentos Es la primera vez que se va a celebrar un referéndum con dicho objetivo Y es también la primera vez que nos enfrentamos a dificultades Que surgen a la hora de definir un electorado de base tribal Y Naciones Unidas no tiene la experiencia, la competencia, el conocimiento y las técnicas para llevarlo a cabo Un censo elaborado por los españoles en 1974 contabilizaba unos 74.000 saharauis Era la base para el recuento de población de Naciones Unidas Pero Marruecos jamás ha aceptado la validez del censo español Está claro, podemos demostrarlo Naciones Unidas sabe que España hizo todo lo posible para excluir a las tribus Que sabía que estaban profundamente vinculadas al trono Alaguita Y a su augusta majestad el rey Hassan II Así como a su identidad marroquí Por desgracia estas tribus han quedado simple y llanamente descartadas del censo La campaña del rey Hassan para integrar el Sáhara Occidental en Marruecos Había desatado una ola de entusiasmo nacionalista Además era un asunto importantísimo para la monarquía Pues perder el referéndum podría costarle el trono al monarca Poco antes del alto el fuego El rey Hassan II proclamó que 170.000 personas con derecho a voto No habían sido incluidas en el censo español Y que iban a ser transferidas de Marruecos al Sáhara Occidental Con financiación gubernamental Llegaron por miles al cabo de pocos días Y fueron instaladas a toda prisa en improvisadas ciudades de tiendas de campaña Ocho años después las condiciones parecen haber mejorado algo Los que allí habitan no parecen sentirse muy incómodos Aquí tenemos todo lo necesario Comida, tiendas y casas Lo tenemos todo Estamos muy bien atendidos por nuestro gobernante, el rey Hemos regresado porque tenemos ese derecho Ya que esta tierra es nuestra Por eso hemos venido, porque es nuestra tierra Y queremos vivir en ella Han venido por decisión propia, libremente No ha habido presiones de ningún tipo La presión no existe en Marruecos Hay total libertad El flujo de colonos hacia la capital del Sáhara Occidental, el Ayun Molestó al alto mando militar de Minurso Supe que cuando comenzó el traslado de personas a el Ayun Y la organización de campamentos Aquellas gentes fueron incentivadas para instalarse aquí con pequeños negocios y cosas así Y comprendí a la perfección Que era una manera de inflar el voto Aquellas gentes podían ser contabilizadas una vez que se pusiera en marcha el referéndum Mientras los colonos llegaban a el Ayun El rey Hassan visitaba al presidente George Bush Estados Unidos seguiría desempeñando un papel crucial en el proceso de paz Y el rey seguiría contando con el apoyo norteamericano Formando parte del séquito figuraba Abdul Latif Filali El entonces ministro de asuntos exteriores Desde 1990 o 1991 El rey ha hecho varias visitas a Estados Unidos Fuimos el primer país en reconocer la independencia de Estados Unidos Y solo por mencionar la primera guerra mundial y la guerra fría como ejemplos Diré que Marruecos ha sido siempre uno de sus más leales aliados Y había en la administración estadounidense quienes creían que tal lealtad debía ser recompensada John Bolton era el encargado de las relaciones del país con Naciones Unidas Creo que incluso en el seno del Departamento de Estado Se tenía la sensación de que una victoria de las tesis independentistas Llevaría un periodo de inestabilidad en el norte de África El Sáhara Occidental tiene una población muy reducida Pero el territorio es muy extenso Y se pensaba que o bien el fundamentalismo islámico O el afán aventurero de estados granujas como Libia Podrían crear problemas Se pensaba además que la estabilidad del mismo Marruecos Podría ponerse en peligro si prevalecía el voto independentista Para algunos el compromiso del presidente Bush Para con el proceso de paz de Naciones Unidas Indicaba un giro en la postura anterior de Estados Unidos Más en la línea de la Marroquí El representante del Frente Polisario en Washington así lo valoraba En aquel discurso Bush mencionó el derecho del pueblo del Sáhara Occidental A la autodeterminación Creo que fue un gesto extremadamente importante Aquel mismo día durante la cena oficial El señor Bush volvió a mencionar la situación del Sáhara Occidental De modo que desde entonces Entendemos que la postura de Estados Unidos es más objetiva Sin embargo por objetiva que fuera dicha política Los intereses de Estados Unidos eran limitados Y los saharauis se enfrentaban ahora a la dura carrera Por ganarse la atención del secretario de Estado El mundo estaba cambiando La Unión Soviética acababa de desmoronarse Y había dos guerras en curso Una en el Golfo y otra en Panamá Además del proceso de unificación alemana Y el proceso de paz en Oriente Medio De modo que la cuestión del Sáhara Occidental Jamás llegó realmente a tratarse En la planta séptima del Departamento de Estado Y no se le prestó tanta atención Por parte de algunas de las grandes potencias Como los otros conflictos que he mencionado En el Sáhara Occidental Marruecos bloqueaba todo el dispositivo de Naciones Unidas Incluidos sus efectivos Hasta que la cuestión del número de votantes se aclarase La base militar marroquí Que vigila al cuartel general de Minurso Alegó su derecho a la intervención telefónica Pero no fue ese el único obstáculo Ponían todos los impedimentos imaginables Cuando nos reuníamos con las autoridades de allí Para tratar de lo que necesitábamos Nos contestaban diciendo Muy bien, cruzaremos una orden a Agadir Para que les entreguen el equipamiento necesario Íbamos a Agadir Y entonces el responsable del puerto Nos decía que no contaba con autorización Para entregarnos el material O que todavía faltaba el visto bueno Del ministro de Exteriores que estaba en Raval De modo que era todo un enorme embrollo burocrático Jugaron de esa manera durante casi cuatro meses Parecía que quienes manejaban los hilos del poder en Marruecos Seguían una política de obstrucción sistemática Con respecto a sus huéspedes de Naciones Unidas Lo niego absoluta y categóricamente La hospitalidad marroquí es célebre en todo el mundo Hemos recibido el mismo trato Exactamente el mismo Nosotros y Minurso Y diría incluso que el suyo Ha sido mejor Pero las quejas de Minurso Resultaron ser mucho menos polémicas Que el informe final del secretario general Sobre el Sahara Occidental Que vio la luz a finales de 1991 Poco antes de su retirada del cargo La lista de votantes Seguía tomando el censo español como punto de partida Pero Pérez de Cuellar Añadió una serie de nuevas directrices Que abrían el camino a la inclusión De muchos colonos marroquíes Se celebró una reunión de urgencia De nuestra cúpula Y se concluyó que por supuesto Aquellos cambios y aquellos criterios Ni eran válidos ni eran discutibles Esa fue la reacción del Frente Polisario El rechazo de plano de aquella interpretación Ya que ni siquiera se había consultado A una de las partes implicadas El informe de Pérez de Cuellar Pero fue interpretado ampliamente Como una modificación beneficiosa para Marruecos El representante especial de Naciones Unidas Para el Sahara Occidental Johannes Manns Presentó inmediatamente su renuncia Al cargo en señal de protesta Y el Consejo de Seguridad Despreció sutilmente Al saliente secretario general No estábamos contentos Con el informe del secretario general Pero tampoco queríamos echarlo todo por la burda De modo que básicamente Dimos con los términos justos Para no manifestar abiertamente Nuestra aprobación Ni nuestro rechazo total Para que no se volviese contra nosotros En 1992 Cuando tomara el cargo El nuevo secretario general Boutros Ghali Para los refugiados A punto de iniciar otro invierno En los campamentos Las esperanzas de un alto el fuego Fueron poco a poco Dando paso a la desilusión Pensamos que en realidad Naciones Unidas No estaba colaborando con nosotros Y eso nos llevó a acusar Más aún a los marroquíes Porque verdaderamente Querían acabar con nosotros ¿Qué estaban haciendo? Pues retrasar el proceso de paz Gloria y vida eterna A nuestros mártires Y derrota y sumisión A nuestros enemigos Un minuto de silencio Por los muertos Abre una reunión del consejo En el campamento Aishatullah preside En primer lugar Vamos a hablar del curso escolar Hoy es el día de la vuelta al colegio Para nuestros hijos Ya sea la escuela local Regional Nacional O la guardería Es normal que sea este Uno de los días más duros Pues son muchos los problemas Y dificultades que nosotras Las mujeres Hemos de afrontar Es el inicio del curso escolar Como casi todos los niños En edad escolar Fasia La hija de Bismillah Parte para un internado En algún lugar de Argelia A cientos de kilómetros de aquí Es un momento muy emotivo Para todo el campamento Aunque van a estar separados De sus hijos Durante diez meses Los saharauis están contentos De que los pequeños Vayan a la escuela Ha sido un año magnífico Muy provechoso Para todas las madres Y los niños Que estudian fuera En Argelia Libia O en cualquier otro lugar Estamos todos muy satisfechos Con su trabajo La mujer saharaui Ha demostrado a las mujeres De todo el mundo Que tenemos el valor La constancia La decisión Y la capacidad Para continuar con la lucha Y para resistir Pese a las dificultades A las que nos enfrentamos a diario Sobre todo Al increíblemente duro entorno En que vivimos Los hombres no están aquí Están en el frente Son las mujeres Las que han de encargarse De todo El servicio militar Es obligatorio Para todos los hombres De los campamentos Que después Siguen disponibles En la reserva Por si es necesaria Su colaboración Mientras se mantiene El alto el fuego Desde 1991 Las frecuentes sesiones De instrucción Mantienen estos hombres Preparados para la guerra Pero ¿De dónde procede El material militar? Históricamente La mejor fuente De apoyo De ayuda Que recibió el polisario Fue del propio ejército marroquí Las propias batallas Libradas contra el ejército marroquí De las cuales hemos recuperado Lo que nos ha mantenido En la guerra Durante varios años Más efectivamente El apoyo argelino El apoyo militar Y la hospitalidad Para con los refugiados Inevitablemente Hace que aumente La influencia de Argelia País que niega Las acusaciones marroquíes De que ese apoyo Está teledirigido No creo que tengamos No creo que tengamos Una influencia especial Ni que seamos Por decirlo De alguna manera Los asesores Del polisario No Creo que sería Un error Verter Esas afirmaciones El polisario El polisario Es principalmente Un movimiento De liberación nacional Que ha crecido Desde la década De 1970 Y que cuenta Con el apoyo De todo el pueblo Saharaui Argelia Tenía ya bastantes Problemas en casa El riesgo De guerra civil En el país Se vio acelerado En junio de 1992 Con el asesinato De su presidente Mohamed Budiaf Mientras muchos Sospecharon De la seguridad militar El magnicidio Fue atribuido A los islamistas La consiguiente Campaña De coches Bombas Y matanzas De civiles Fue respondida Contundentemente Por las autoridades Militares Pero la actitud Que Argelia Siempre había mantenido Con respecto Al Sáhara Occidental Siguió igual de firme Pese a la escalada De problemas internos Nuestra política interior Depende de nuestra Propia capacidad Para resolver Nuestros asuntos Y en ese sentido No afecta A nuestra política exterior En Argelia No hay nadie Que esté en contra De este punto de vista Es una cuestión De justicia Para con un pueblo Un pueblo dominado Y oprimido Que busca ejercer Su derecho A la autonomía A la independencia En las calles de Argelia El apoyo al frente polisario Parece seguir siendo Igual de firme El pueblo saharaui Tiene derecho A su libertad A reclamar su territorio Y a volver a él Y como argelinos Lo hemos defendido Y seguiremos defendiéndolo La gente que defiende Su causa Merece la independencia Así es Las urnas son la respuesta Si ellos deciden Seguir bajo el rey Pues bien Será su decisión Todo el mundo vive Por su libertad Es así El mundo existe Y eso es libertad El Sáhara Occidental Es una nación Que necesita ayuda Pero el rey de Marruecos Hassan II No quiere entender Que esa tierra No es suya Se olvidan De un pequeño detalle Que es extremadamente importante La soberanía Sobre esas tierras No es negociable Y solo podemos ver Una salida La integridad territorial En el territorio De la discordia Naciones Unidas Estaba intentando Crear una unidad especial Para identificar A las personas Con derecho a voto En el referéndum Eric Jensen Responsable De la comisión De identificación Era plenamente Consciente De todas las dificultades Que le aguardaban El problema fundamental Aquí es que Nos enfrentamos A un referéndum Que supone Una situación En la que el vencedor Se saldrá con la suya Es decir Se trata de la integración Total O de la independencia Total No cabe en términos medios En nuestra opinión No se trata De que decida El frente polisario O Marruecos Hay una comisión De identificación Si alguien Que vive Digamos en Australia O en cualquier otro lugar Y envía un telegrama En el que dice Soy saharawi Está en manos De la comisión De identificación Juzgar si su solicitud Es fundada O no Marruecos Estaba profundamente Comprometido Con la noción De que el Sahara Era suyo Realmente No quería poner En entredicho Esa opinión Ni arriesgarla De ninguna manera Al tiempo Marruecos Estaba realizando Importantes inversiones En el Sahara Creo que existía Una sensación general De que cuanto más tarde Tardase el proceso Más les beneficiaría Si se demoraba Muchos años El Sahara Pasaría a convertirse En territorio marroquí Recientemente ha sido inaugurado Un centro médico De especialistas En el Ayun Y Marruecos Que ha destinado fondos A otros proyectos Como esta planta Desalinizadora Por vez primera Se puede obtener Agua potable En cantidad ilimitada Procedente del mar Próximo al desierto En otro punto De la capital En esta escuela Secundaria piloto Los niños Utilizan nuevas tecnologías Y reciben una formación Basada en el sentimiento Nacionalista marroquí Del Sahara occidental Tal actitud Era aparentemente Compartida Por el nuevo Secretario general De Naciones Unidas Butros Butros Ghali Viajó a la región En junio de 1993 Para tratar De alcanzar Un compromiso En torno a las condiciones Que debían reunir Los votantes Pero Mohamed Dul Haddad Recuerda lo vacilante Que se mostró A la hora de reunirse Con el polisario En su territorio Se mostraba muy reacio A visitarnos A venir a los campos De refugiados Y tuvimos que ir Dos veces a Tinduf A convencerle De que si quería Hablar con el polisario Pues bien El polisario Estaba en los campamentos De los refugiados El secretario general Finalmente visitó Los campamentos Y su diplomacia Demostró ser Altamente eficaz La cúpula del polisario Logró ser persuadida Para aceptar Unos criterios polémicos Su actitud fue criticada Y considerada una venta Por muchos de los refugiados Entre ellos Bismillah alia Realmente no me alegré De que el frente Aceptara las condiciones Aquello no me gustó Pero me lo explicaron Y al final acepté Porque creí Que ayudaría A demostrar Que habíamos cooperado Con Naciones Unidas En caso de que El plan de paz Fuese posteriormente Bloqueado Por alguna razón La gente finalmente Empezó a inscribirse En los centros De identificación En agosto de 1994 Es decir Más de dos años y medio Después de la primera fecha Marcada para el referéndum Los posibles votantes Llegaban de toda la región El proceso burocrático Tuvo su lado emotivo y humano Cuando personas separadas Desde hacía mucho tiempo Por la guerra Se volvieron a ver Por primera vez Después de 20 años Mis tías y mis primos Estaban allí Pero lo más importante Fue ver de nuevo A mi madre Y a mis hermanos y hermanas Todos ellos estaban En la puerta de la oficina Durante el descanso Era cuando podías Reencontrarte con tus familiares Y allí estaban todos La reacción de aquellas personas Al verse de nuevo Fue extraordinaria Hubo desmayos Y gritos de júbilo Formaban todos Un solo pueblo Y aquella alegría Nada tenía que ver Con una ideología política Solo querían estar juntos Le dije al funcionario De Naciones Unidas Que eran mis familiares Y que quería verlos Fue a pedir permiso Pero los marroquíes Le dijeron que no Que me fuera Que ellos eran ciudadanos marroquíes Que no querían verme Y que yo no era su hija Mi madre estaba impedida Mi madre estaba impedida Y muy debilitada Pobrecita Se cayó al suelo Al ver lo que estaba pasando Mis hermanas Empezaron a rasgarse las ropas Y a tirarse del pelo Marruecos Marruecos era una verdadera mafia Los marroquíes Eran auténticos gángsters Actuaron de forma cruel Mientras que el polisario Hizo lo que se le Empezaron sobre las 7 de la tarde Al final del día Venían verdaderos ríos de agua Por todas partes Las tiendas apenas se habían secado Cuando Butros Gali Regresó al noroeste de África Pero el secretario general Parecía haber renunciado Al acuerdo de paz Y ya no se preocupaba Por esconder sus verdaderos sentimientos Cuando hablaba con los ministros marroquíes Parecía un ministro del Quaid of Fai Es decir Adoptaba una actitud muy francesa Utilizaba un tono elegante Pero al dirigirse al número 2 Del polisario Que en su interposición Había formulado ciertas sugerencias Bastante moderadas A Butros Gali Este le dijo Fedmez la Que no es exactamente Cállese Sino que es lo que se le suele decir A un perro para que se calle Es decir Fue un gesto tan insultante Tampoco diplomático Pero seamos claros A decir verdad Esa era la actitud De Naciones Unidas El señor Butros Gali Es aristócrata de origen Amigo del rey Y miembro de la Real Academia Es decir El típico personaje Que no concibe Que un reducido número de nómadas Pueda desafiar al monarca todopoderoso De un país de 26 millones de habitantes Para él es algo inimaginable De modo que cuando llega aquí Ve el desierto Donde no hay nada Y se pregunta Cómo es posible Que después de más de 20 años Estas gentes sigan desafiando al rey No entiende nada No entiende que es un problema cultural Pues sí Butros Gali es ese tipo de persona En Washington Los fracasos de Naciones Unidas Fueron presentados Ante una subcomisión del Congreso Por el rebelde Frank Rody Al regreso del Sáhara Occidental Utilizó un lenguaje muy directo En su valoración de la situación Lo que hice fue limitarme A verter mis impresiones De lo que vi como miembro De una misión de Naciones Unidas Y el cuadro No era precisamente bello Creo que aquel hombre Era el instrumento De algún grupo de presión Estranjero o algo así Realmente estoy convencido de ello En aquellos momentos No era visible Ni el más mínimo rastro De la independencia De Naciones Unidas Era vergonzoso Totalmente indignante Pero lo cierto Es que no se hizo nada al respecto Mintió a su país Y equivocó a la opinión internacional Las crecientes críticas Obligaron a Estados Unidos A cancelar su ayuda a Minurso Era una operación de paz muy costosa Que parecía estar logrando Muy pocos resultados Trabajábamos en circunstancias Muy difíciles El proceso se detenía Titubeaba Aunque nosotros Logramos que siguiera adelante Pero a finales de 1995 Estaba claro Que no podíamos continuar Para entonces El polisario Había adoptado Una postura muy firme Al negarse a participar En la identificación De tres grandes grupos De población La sociedad saharaui Se divide En un total De 88 subgrupos tribales Cada uno de ellos Se compone De extensas familias La mayoría De unos 100 miembros Todos esos subgrupos Salvo tres Habían sido aceptados Por Marruecos Y el polisario Como vinculados Por tradición Al Sáhara occidental Comprendí que estábamos Y confiar en su tradicional Lealtad Lo esencial Es dejar que las tribus Hablen Y que cada persona Pueda elegir Entre las dos opciones Marruecos 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 está segura De que la respuesta Será clara Estas gentes Están profundamente Vinculadas A la unidad Del reino A finales de 1995 No estaba claro Ni siquiera Cuando se produciría La respuesta El proceso De identificación Se había venido abajo El plan de paz Estaba hecho añicos Y el tiempo Parecía correr A favor de Marruecos La radio del polisario Se escuchaba En los campamentos Y al otro lado De la frontera En el Sáhara occidental Durante los años Transcurridos Desde el alto el fuego Los saharauis La han utilizado Para enviar mensajes cifrados Pero si alguien Era sorprendido Escuchándola en el ayun Como le ocurrió A Mayud Lamedi Podía acabar aquí En prisión O tener un destino Bastante peor Me detuvieron Por escuchar la radio Me propinaron Un tipo de tortura Que llaman el avión Y que consiste En unas barras de hierro Que colocan así ¿Comprende? Y aquí no hay nada Después te atan Las manos así ¿Ve? Te atan los pies Y después te pasan Una barra de hierro Por detrás de los hombros Para poder colgarte A continuación Vienen dos personas Cada una de ellas Toma un extremo De la barra Y tú estás en medio La colocan Sobre otras barras La ponen así Para que te quedes colgado Crees que el estómago Te va a reventar Que se te va a caer ¿Sabe? Después una de las dos personas Toma un palo Y otras dos Empiezan a golpearte En el estómago Aquí ¿Comprende? Y siguen torturándote De esa forma Uno te golpea En la espalda Y otro en el estómago Después de la paliza Se ponen en pie Encima de tu espalda Y aprietan Hasta que dejas de respirar Pero tienes que seguir hablando Con los ojos vendados Informes de repetidas violaciones De los derechos humanos En el Sáhara Occidental Han confirmado Las observaciones Realizadas por Naciones Unidas Y se teme Por lo que pueda ocurrir En el futuro Si el referéndum Se lleva a término Muchos de estos votos Serán decisivos Para los refugiados Eso significaría Volver a la ocupación marroquí No es un lugar Al que quieran regresar Tienen miedo Y creen Que no se les trataría Como a personas Que regresan De forma digna Y honrosa Y tienen puesto Sus ojos En Naciones Unidas Porque temen Que eso pueda ocurrir Sobre todo Tienen la mirada Puesta En el nuevo secretario General de Naciones Unidas Kofi Annan Que tomó posesión De su cargo En 1997 Pero lograría el éxito Donde sus predecesores Habían fracasado Es decir En la resolución Del problema Del Sáhara Occidental Cuando tomé posesión De mi cargo Pensé que no estaría mal Tratar de cerrar La cuestión Y con esa intención Me dirigí a James Baker Para trabajar con él En el acercamiento De las partes implicadas En torno a una mesa De negociación En el acercamiento En el acercamiento Quien haya estado en los campamentos se habrá emocionado ante la dimensión humana y las privaciones que esas gentes sufren. Por otra parte, mi trabajo no me permite dejarme llevar por la emoción ni la dimensión humana de cualquier problema concreto. Mi función es tratar de hacer que las dos partes se avengan a resolver los problemas que han evitado un avance de las dos posiciones hacia la resolución del conflicto en los ámbitos político y diplomático. El recibimiento que se ofreció a Baker durante su visita dejaba a las claras la esperanza que su presencia levantó en los campamentos. Formé parte del comité de bienvenida el día que llegó y me alegré al descubrir que era un hombre de acción. Ha sido capaz de trazar un plan satisfactorio para nosotros. La conclusión del señor Baker es muy clara. Tenemos dos partes que se amoldan al plan de paz, es decir, que lo aceptan, pero existen sin embargo ciertas diferencias. ¿Cómo resolverlas, pues? La única respuesta era la negociación. El primer objetivo de Baker era lograr que las dos partes se reunieran en su Instituto de Estudios Políticos de Houston, Texas. Aún así no se hacía demasiadas ilusiones dadas las inevitables dificultades que se presentarían. Un análisis de sus diferencias logró que las dos partes expresaran sus puntos de vista con respecto a las interpretaciones del acuerdo. Creo que el resultado fue un acuerdo muy aceptable. Hicimos concesiones en todos los aspectos. Era una negociación y cada una de las partes tuvo que ceder. No hemos abandonado ninguno de los puntos fundamentales, ninguno. Pero hemos abierto los ojos del pueblo que, por supuesto, pedía la luna. Y le hemos dicho, un momento, aquí hay un gran problema de interpretación. El punto de discordia seguían siendo aquellos 60.000 ciudadanos a los que Marruecos necesitaba tan desesperadamente incluir en la lista de votantes. Pero había, sin embargo, bastantes opiniones en común para que la reunión de Houston decidiera reactivar el proceso de identificación. En diciembre de 1997, Dries Basri reabrió el centro de identificación de la IUN en medio de manifestaciones de lealtad saharaui. Sin embargo, las limitaciones de Houston no tardaron en ponerse en evidencia. Las dos partes alcanzaron un acuerdo por el que el gobierno de Marruecos no patrocinaría, directa o indirectamente, ni ayudaría a los miembros de aquellas tribus a presentarse para su identificación. Y fue así que el polisario creyó que no se produciría una avalancha de votantes. El rey exhortó a sus súbditos a acudir a los centros de identificación a inscribirse en las listas electorales. Fueron miles los que acudieron a la llamada. Los observadores del frente polisario se quejaron de que entre ellos, en contra del acuerdo de Houston, figuraban muchos miembros de las tribus en discordia. Algunos parecían haber sido entrenados para rellenar la solicitud de inscripción. La historia que presentan nuestros candidatos son casi 50.000. Todos tienen la misma historia, la misma historia exactamente. Todos habían nacido en el territorio. Esa es la misma historia. Que les han enseñado en centros de instrucción que se encuentran en Marruecos. Esa es la teoría de nuestros adversarios que decían que nosotros habíamos traído a esas personas en coche, en autobús, etc. Sabemos ahora que Minurso ha demostrado que esos rumores no tenían fundamento y que eran totalmente falsos. Gran número de ellos se apresuraron a verter cargos, en mi opinión, sin fundamento, sobre la actuación de Marruecos a la hora de animarlos a votar. ¿Cómo podía Naciones Unidas decidir que votantes eran válidos? Los saharauis cuentan con escasos testimonios escritos, de modo que cada tribu envió a los miembros más ancianos a preguntar a los solicitantes acerca de sus orígenes familiares. Y resultó que algunas de aquellas personas eran impostores. Este me dice a mí, yo soy de esta tribu y tú me conoces. Bueno, pero ¿de qué te conozco yo a ti? Y de que tú me conoces. Yo tenía el turbante puesto. Tenía el turbante puesto. Y para mostrarle que él a mí no me conoce. Y bueno, es que yo soy calvo o con pelo rizado o rubio, ¿cómo tengo yo el pelo? Si no, no. Tú tienes el pelo rizado. El jeque Yadi y otros ancianos del polisario fueron trasladados desde los campamentos hasta el territorio ocupado. Eso significaba que podían actuar como correos llevando mensajes para familias separadas a causa de la guerra. Creyendo que regresaría pronto a casa, Marian Babi había dejado a su padre en el ayun 20 años atrás. Cuando se volvió a retomar el proceso de identificación, empezamos a recibir más noticias. Recibimos esta fotografía. Y después empecé a creer que podría no ser del todo imposible volver a ver a mi padre de nuevo. Que quizá volvería a reunirme con él. Los saharauis llegaron a aprovechar sus visitas a los centros de identificación para intercambiar paquetes de regalos en nombre de aquellos que no podían hacer el viaje. Fue así como el padre de Marian logró enviar a su hija una cinta grabada. Cuando escuché su voz, me sentí muy feliz. Y deseé poder hablar con él personalmente. Más tarde, tuve la suerte de hablar con él por teléfono. Mariam esperaba poder abandonar pronto el campamento para ver a su padre, pero el tiempo jugaba en su contra. Cuando llamamos por teléfono en otra ocasión, nos dijeron que había fallecido. Nos quedamos muy preocupados. La Asamblea Nacional de Marruecos parece ser un foro democrático, pero sigue prohibido cuestionar la política en torno al Sáhara Occidental. Así pues, no se produjeron grandes sorpresas con la llegada del nuevo gobierno socialista encabezado por Abderramán Youssefi. Por vez primera se ha producido un cambio de gobierno en este país. Pero si alguien espera cambios en la política a seguir, con respecto al Sáhara Occidental, fruto del cambio de gobierno, está totalmente equivocado. La política de línea dura en ambas partes es lo que se encuentra Kofi Annan en su primera visita a los campamentos a finales de 1998. El prestigio de su cargo está en juego y es la última esperanza que le queda a los refugiados. Aisha Tu está especialmente encantada de verle aquí. Como ciudadana saharaui, no tengo palabras para expresar lo que significa la visita de Kofi Annan. Ha venido a ver con sus propios ojos la enorme diferencia que existe entre los marroquíes y los saharauis. Como ciudadana, ahora siento que Kofi Annan nos ha visitado. Que mis sueños de alcanzar la independencia se harán realidad. Nosotros tenemos la conciencia tranquila, porque sabemos que tenemos toda la razón de Dios. En los territorios de la discordia, los súbitos del rey ofrecieron al secretario general un tumultuoso recibimiento. Pero, ¿cuál sería el que le brindaría el monarca, el hombre realmente importante en todo el conflicto? En mi último informe, he reunido un paquete de cinco medidas para acelerar el proceso. Ayer me alegró saber que por parte del polisario el acuerdo sigue adelante. Por su parte, los marroquíes han pedido algunas aclaraciones y formulado ciertas preguntas que en estos momentos estamos debatiendo conjuntamente. La estrategia de los marroquíes es siempre la de obstaculizar, porque están convencidos de que un referéndum limpio y libre no lo van a ganar. La única estrategia que aplican es la del retraso del proceso una y otra vez. Durante varios meses, Marruecos retrasó el proceso antes de aceptar en lo esencial el paquete de Kofi Annan. Al sugerir una nueva fecha para el referéndum en julio de 2000, parecía querer dar carpetazo al asunto del Sáhara Occidental. Sucede que debido a ciertas complicaciones diplomáticas con nuestros aliados y a que Marruecos ha sido la víctima de ciertos malentendidos, lo que está ahora en el ambiente es que hace falta un referéndum para confirmar nuestra soberanía. Y esta confianza se refleja en el Frente Polisario, pero con una amenaza. Somos optimistas del resultado que sería a nuestro favor. Pero en caso que la cuestión la cuestión retrocede y que no vaya a nuestro favor, nosotros tenemos que luchar hasta el último. Nos involucramos en este tipo de situaciones para trabajar con las partes interesadas y lograr un acuerdo definitivo. Nuestro éxito y eficacia con frecuencia depende de la cooperación y la voluntad de las partes afectadas. Y si no hay tal voluntad en alguna de ellas, por regla general, es muy poco lo que se puede hacer para presionarles u obligarles a seguir adelante. Mientras Kofi Annan ejecuta la danza de la diplomacia, los saharauis han de continuar adelante. Siguen resistiendo y adaptándose con total entrega a su exilio en el desierto, pero el paso del tiempo convierte lo provisional en permanente. Un nuevo hospital muestra en toda su dimensión el dilema de estos refugiados. ¿Pasarán estos niños sus vidas en los campamentos al igual que lo han hecho sus madres? Hay ya una segunda generación de niños refugiados cuyos padres jamás han visto su tierra. Aishatú fue una de las primeras mujeres que dio a luz en los campamentos. Su hija Dagna ha pasado los 22 años de su vida en calidad de refugiada y no le queda otra opción que soportar esta situación. Mi madre ha sufrido más que las madres de otros. Mis tíos de aquí y allá, mis primos, mis vecinos han muerto como mártires de la guerra. Y a mí me afecta toda esta realidad porque la he vivido. Por tanto, mi corazón no me permite elegir otro tipo de vida, por muy triste y penosa que sea. Prefiero la tristeza y la miseria a una vida en principio más feliz, pero lejos de mi país y de mi tierra. Hay quienes han dicho que quizá ha llegado el momento de que Naciones Unidas se dé por rendida, pero yo no comparto ese punto de vista. Si decidiéramos irnos de aquí y retirar nuestras tropas, no sé qué podría ocurrir al día siguiente. Quizá volverían a hablar las armas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!